todos como están otra vez juntos en este programa de medianoche cielo abierto que lindo que es estar otra vez en comunión con ustedes para disfrutar de este tiempo hola a todos como están soy el pastor andrés carranza de la iglesia bendecidos en este programa cielo abierto por el provincial radio qué lindo que es estar otra vez y compartir con todos los que están allá del otro lado a la medianoche gracias por estar gracias por por aguantar el sueño porque sé que muchos nos acompañan haciendo un esfuerzo no quieren dormirse ponen el reloj el despertador y se despiertan para compartir con nosotros y qué lindo que es sentir que hay gente que está ahí escuchándonos y eso le da propósito a lo que hacemos porque no estamos hablando palabras nada más palabras huecas palabras muertas palabras que mañana ya no tienen sentido a veces comunicamos cosas que pasaron hoy pasaron ayer mañana ya perdieron vigencia pero la palabra que nosotros comunicamos tiene vigencia todo el tiempo tiene vigencia hasta que cristo venga va a tener vigencia y va a tener vigencia en el más allá porque porque por las palabras seremos juzgados por lo tanto es tan importante ponerle oído a la palabra a esta palabra que hablamos que es una no es una palabra de un pensamiento personal es palabra de dios palabra que el espíritu santo quiso que quede impresa para nuestra instrucción porque la palabra de dios es buena para instruir para redarguir para enseñar y eso es lo que tratamos cada noche de compartir con vos algo que te bendiga que te haga sentir bien y queremos que vos también lo hagas con otros que nos ayudes a llegar como pusimos ese eslogan cada uno invite a uno y bueno algunos puede invitar a dos a tres a todos los que quieran pero por lo menos con esa consigna decir hoy no va a pasar sin que invite alguien a escuchar el provincial radio a las doce de la noche a las cero hora hasta la una que estamos con este programa cielo abierto sentir que no todo está terminado no todo está cerrado que que ya las esperanzas se fumaron no la esperanza está vigente cielos están abiertos jesucristo se encargó de esto y todavía el tiempo de la gracia de la buena voluntad está ahí para nosotros por lo tanto aprovechémoslo comunicate con nosotros a través de los medios que están siempre saliendo estamos poniendo para que para que vos te comuniques yo sé que hay muchas personas que le cuesta comunicarse ponerse en evidencia salir del alonimato y dar su nombre por lo menos tu nombre de pila a veces sentimos cosas que son absurdas y nos no nos permiten romper esas barreras hay que romper las barreras llamarnos o más bien mandarnos un whatsapp o un mensaje de texto a través de messenger de de cualquier medio que ocupes y lo vamos a recibir con gozo y vamos a ponerte en las listas de oración y vamos a saber que estás ahí y aunque no tengas necesidad de oración si si te hace si te pones en evidencia vamos a sentir que sos parte de de un mover grande que no tiene jaulas que no tiene parcelamientos que no tiene cosas semejantes queremos decirte que en poco tiempo vamos a empezar a tener una entrevista por semana con alguien importante eh un pastor o gente eh que está relacionada a lo que hablamos para hacerte llegar a vos eh eh la la voz y la palabra no solamente nuestra sino de aquellos que que tienen esta misma visión que nos acompañan en este mundo para hacer que la palabra de dios corra y este mundo sea un poco mejor así que te invitamos a vos a sumarte cada día y vamos a ir eh modificando siempre el contenido viendo orando y diciendo dios eh guíanos para que en este medio y en otros y en otros y en otros y hasta donde dios nos haga llegar podamos poner lo mejor lo mejor del esfuerzo porque vos te imaginás alguien que tiene que presentar a un presidente cuando se presenta a un presidente el presidente de eeuu o algún presidente europeo y va el presentador a presentar el presidente yo creo que hay una preparación detrás y y las palabras justas no es cierto las estudia las escribe y nosotros eh o alguien que va a presentar a un cantante alguien que va a presentar a un artista wow y ahí se prepara para dar la mayor eh con la mayor elocuencia para poder afectar a las personas y que presten atención al que viene porque el que viene es realmente interesante bueno nosotros vamos por esta vida presentando al más interesante de los interesantes al al hombre más grandioso más poderoso es extraordinario que jamás haya tapizado esta tierra entonces tenemos que hacerlo lo mejor cada día cada día esforzarnos más para alcanzar a más personas eh a través de de la buena noticia que nos dejó jesucristo el extraordinario el hombre extraordinario nuestro dios extraordinario porque él es dios y es hombre que lindo y bueno si querés sumarte a nosotros y ser parte de este de este equipo que eh que lo que nos dejó dios es embellecer es eh poner palabra de vida donde hay tanta muerte arrojar luz a través de su palabra donde hay tanta sombra y tanta oscuridad por lo tanto es un un una una tarea extraordinaria maravillosa linda eh que que uno la disfruta al hacer por eso si vos querés sumarte eh te invitamos a ser parte eh de la iglesia donde quiera que estés en el mundo podés ser parte siempre hay lámparas encendidas y bueno estamos nosotros también si querés sumarte a iglesia bendecidos nuestro ministerio es el ministerio apostórico reyes y sacerdotes y tenemos la iglesia bendecidos a través de la situación que se generó en el mundo comenzamos con esta idea y Dios nos está bendiciendo cada día más y yo sé que va a ser maravilloso contar con vos y ser parte todos los días vemos gente que se suma que se acerca que charla con nosotros y esto es lo lindo poder tener diálogo poder tener comunicación y no estar aislado o al lado y no hacer nada decir bueno escuché pero más adelante no dejés para mañana comunicate hoy llámanos hoy ahora a esta misma hora siempre va a haber gente de la iglesia bendecido que está atenta a tu llamado a tu mensaje mandanos un mensaje con tu nombre decir yo quiero ser parte de la llave de los grupos de oración de los vigilantes de 24 horas en oración yo quiero ser parte de los que anuncian que felices dice la biblia van los pies de aquellos que anuncian el evangelio de paz porque esto es paz es buena noticia y que quien no quiere recibir una buena noticia sé que a veces las cosas están cambiadas modificadas y nosotros tenemos que hacer el cambio por lo tanto te invitamos a vos a sumarte hoy vamos a hablar acerca de algo maravilloso extraordinario Dios entre nosotros Dios entre nosotros Dios está entre nosotros Dios está en nosotros y la falta de reconocimiento nos puede a nosotros llevar a desconocer lo más grande lo más grande de todos escuché una vez una historia de una de un matrimonio en los Estados Unidos que vivían en una granja y ellos cuando la fiebre del oro en Europa ellos vendieron todo y se fueron detrás de ese sueño buscando oro y lucharon años y no pudieron conseguir nada perdieron todo lo que tenían en Europa tratando de conseguir el preciado metal que hicieron una diferencia que hicieron una diferencia en su vida y volvieron a los Estados Unidos y quisieron pasar por su granja aquel lugar que habían vendido y que habían dejado hace años atrás y cuando se iban aproximando había barricadas había barreras había vigilancia del ejército no se podía entrar a mucha distancia ya ¿por qué? porque su granja encontraron el segundo yacimiento más importante de oro de los Estados Unidos el lugar vivían arriba de una mina de oro se fueron a buscar oro se fueron a Europa y lo tenían bajo sus pies que ironía ¿no? que duro pasar por esto pero a veces buscamos oro en otros lugares buscamos y buscamos vamos de acá para allá porque no tenemos reconocimiento no sabemos reconocer lo que tenemos lo que nos está alcanzando la vida y vamos a buscarlo en otros lados y estamos con las manos vacías y quizás a nuestro lado tenemos un tesoro extraordinario y decimos wow ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es posible que no nos demos cuenta? yo me imagino aquí el matrimonio si habrán arrancado los pelos y dicen no puede ser nos fuimos a buscar oro pero desperdiciamos años de nuestra vida sufrimos y teníamos acá debajo de nosotros el segundo yacimiento más importante de oro qué cosa tremenda y la falta de reconocimiento del lugar de la persona que nos rodea lo que escuchamos la falta de reconocimiento de qué es de quién es y qué habla nos hace a veces perder nos hace desviar vamos para acá para allá y terminamos con las manos vacías por eso necesitamos un auxilio ese auxilio que necesitamos para tener reconocimiento al primero que tenemos que reconocer tratar de tener contacto real auténtico permanente es con el espíritu santo la tercera persona del dios trino tercera no porque es menos importante todos son importantes el padre el hijo el espíritu santo pero es la persona de dios que está ahora actuando en la tierra primero estuvo el padre después el hijo se manifestó en carne cumplió el propósito y el plan de salvación vivió habló predicó murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo y él dijo no los voy a dejar huérfanos sino que vendré a vosotros el espíritu santo va a venir vayan al aposento alto y esperen ahí hasta ser investido del poder del espíritu santo porque no van a poder en el mundo llevar adelante semejante hazaña de predicar el evangelio y de testimoniar en el mundo sin la intervención de dios dentro de ustedes sin el espíritu santo dentro de ustedes por lo tanto voy a enviar mi espíritu para que entre dentro de ustedes dice que estaban los 120 reunidos en el aposento alto orando pasaron los días y en un momento descendió el espíritu santo y fueron repartidas como como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos cayó el lugar donde estaban congregados tembló y se llenó se hinchó toda la casa del poder del espíritu santo y ellos que estaban en la en la fiesta en la fiesta de la pascua cercanos a la fiesta de la pascua dice que empezaron a hablar en diferentes idiomas como venía gente de diferentes países que hablaban diferentes idiomas judíos que se habían desparramado por por el mundo en aquel momento escuchaban hablar y decían pero este está hablando en el idioma de donde yo vengo aquel está hablando en el idioma que yo hablo pero como si estos son indoctos y eran pescadores y ahora hablan diferentes idiomas y hablaban las maravillas de dios no hablaban cualquier cosa predicaban y testimoniaban de en en las lenguas de cada una de las personas y y esto trajo un el principio de la iglesia primitiva con el mover del espíritu santo la iglesia no podrá moverse sin el espíritu santo porque es como como un tambor que resuena y que no sirve solamente eh palabras huecas pero cuando la la palabra es acompañada o es sazonada es enviada por el espíritu santo esa palabra tiene poder y actúa y hace cosas en las personas transformaciones milagros porque es el espíritu el que está involucrado en la palabra muchas personas pueden hablar pero cuando habla el espíritu cuando se habla palabra del espíritu entonces las cosas cambian y ahí hay efectividad por lo tanto eh el espíritu santo es tiene que tiene que ser una parte esencial de cada uno de nosotros toma contacto con el espíritu santo esto es maravilloso el reconocimiento de la voz del espíritu santo es fundamental y de eso queremos hoy conversar y voy a decir pero como hago para el espíritu santo está ahí moviéndose a tu alrededor y si lo llamase él va a estar eh no podríamos nosotros ni nadie transmitir la palabra si no fuera por el espíritu santo él es el maestro de la comunicación nadie habla más que el espíritu santo él creó el universo por medio de sus palabras por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que no lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía como dice en el libro de hebreos en el capítulo 11 versículo 3 el clamor de Jesús fue que la iglesia escuche al espíritu dice en Apocalipsis 2.7 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia Jesús habla al Padre el Padre habla al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habla a nosotros por eso es tan importante reconocer la voz del Espíritu Santo si hoy estoy hablando quiero que le pidas a Dios Señor está hablando palabras de tu espíritu y el Espíritu Santo te va a hacer sentir adentro si lo que estoy diciendo es Dios el que está detrás para impactarte en una forma positiva verdadera y extraordinaria por lo tanto es tan necesario reconocer el Espíritu Santo intercede diariamente por vos y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades pues nosotros lo que vamos a pedir no sabemos Él desde adentro nuestro cuando habita adentro nuestro cuando dejamos entrar al Espíritu de Dios intercede por nosotros diariamente que lindo que es que el Espíritu Santo se mueva dentro de la iglesia y Él actúe con libertad y se mueva en las personas porque el Espíritu es el que ejecuta dice la palabra que en el principio en el Génesis capítulo 1 versículo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra había sufrido un cataclismo porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía Dios no hace nada desordenado ni vacío pero algo la había afectado la caída de de Satanás había afectado terriblemente a la creación estaba estaba todo desordenado y vacío y las aguas cubrían la redondez de la tierra era toda una oscuridad aguas que cubrían la tierra y una desolación un marco triste un marco opaco no era el marco que vemos hoy de valles de montañas de lagos de ríos de mares que sus olas tienen un término no era toda la belleza de flores de árboles frutales de pinos de cuanta cantidad de vegetación de animales corriendo y viviendo no era un clima de vacío y de desolación era un clima de desorden y oscuridad cuántas personas viven en este tiempo en un clima de desorden de oscuridad en un marco triste opaco sin vida pero dice que en este marco que se había el espíritu se movía sobre la faz del abismo sobre las aguas se movía el espíritu de Dios estaba ahí en medio de todo ese caos estaba ahí y dice que Dios soltó la palabra por la fe porque Dios es un Dios que crea por la fe soltó la palabra y cuando soltó la palabra el espíritu actuó y empezó el orden sea la luz y fue la luz y así sucesivamente fueron sucediendo cosas los ríos los mares obedecieron a la palabra y tomaron sus cauces y se hizo la tierra seca la vegetación comenzó a brotar en todos los lugares Dios creó los animales y toda la belleza extraordinaria que es este mundo esta tierra que lindo y todo se creó por la palabra el espíritu y la fe tres elementos como como el fuego el fuego necesita tres elementos para encenderse temperatura oxígeno y combustible necesita una ramita que es el combustible que contiene combustible la temperatura un fuego un fuego un fósforo un encendedor o las chispas de las piedras como como los cavernícolas pero una temperatura una chispa se necesita y el oxígeno porque donde no hay oxígeno no puedes encender un fuego estos tres elementos en un fuego y para que se encienda el fuego dentro tuyo se necesita del espíritu y el espíritu se está moviendo ahora donde vos estás pero se necesitan tres cosas la fe y la palabra hoy nosotros soltamos palabra de Dios y si vos tenés fe ahí se hace una conjugación para que ocurra una creación para que ocurra un milagro para que algo extraordinario pase y tu vida cambie tu pensamiento cambie tu estado de ánimo cambie porque el espíritu santo comienza a actuar no solamente en vos comienza a actuar en tu situación comienza a actuar en tu familia comienza a actuar en tu cuerpo el espíritu comienza a moverse hasta ahí estuvo sin moverse pero en el momento que se suelta la palabra y en el momento que la crees y le pones fe a la palabra ahí empieza un mover de Dios en tu vida que maravilloso es descubrir que el espíritu santo está tan cerca que cuando le creo a Dios y a su palabra ese orden que puso en el mundo en el universo ese orden viene a mi vida y todo lo que estaba oscuro en mí por el pecado ahora él lo emblanquece ahora él lo limpia porque por su sangre nos lavó de todo pecado y de toda culpa nos sacó y ahora todo lo que en mí estaba desordenado comienza a ordenarse mi vida mis pensamientos mi carácter mis reacciones mi manera de hablar mi manera de ser no yo no quiero cambiar como no vas a querer cambiar si si sos una persona que ofendes ligeramente que te enojas y te dejas llevar por la ira y maltratas y como no vas a querer cambiar a veces decimos las cosas como no vas a querer cambiar cuando sabes que hay situaciones de sufrimiento que vos mismo la provocas como no vas a querer cambiar la dirección para una dirección mejor todos queremos cambiar todos queremos que mañana sea mejor que hoy y hoy mejor que ayer todos queremos esto porque hay una persona yo no quiero cambiar yo si quiero que cambie todas las cosas todas las cosas para mejor esa es la idea y lo que Dios va a hacer en tu vida no va a ser cambiarte como que vas a ser un robot un robotito y vas a andar no él es el que te va a hacer vivir la verdadera libertad porque hay personas que creen que son libres y son esclavas del pecado y de los sistemas que los manejan como un títere pero ellos se creen libres no yo soy libre de hacer lo que quiero pero sin embargo las publicidades las cosas que el mundo ofrece y todo lo que eso lo va guiando y lo va llevando hacia lo que llama libertad y es simplemente un libertinaje el desorden no es libertad la libertad está enmarcada siempre por reglas por leyes porque nosotros vivimos en una sociedad y cuando para vivir en una sociedad libremente necesitamos leyes porque yo soy libre pero no puedo agarrar un palo e ir a pegarle a alguien en la cabeza un palo y matarlo ¿por qué? porque violaría la libertad ya entraría en la libertad del otro dañaría a una persona y las leyes dicen que esto no puedo hacer para vivir en libertad tengo que ajustarme a las reglas y a las leyes no podría quitarle a otra persona lo que le pertenece para tenerlo yo por solamente el deseo de hacerlo porque violaría la ley y me perdería la libertad me llevarían preso me juzgarían y me condenarían porque la ley dice que no puedes hacer esto porque viviría solamente yo en libertad en lo que yo llamo libertad impidiéndole vivir en libertad a otra persona para que todos vivamos en la libertad equitativa tiene que haber una ley que regle y rija esa libertad entonces la ley la ley es sinónimo de libertad vivir en la ley es vivir libremente respetando la ley pero cuando yo quiero vivir en la anarquía y hacer lo que quiero es el libertinaje y entonces comienzo a dañar a otros para favorecerme yo y vemos mucho de estos casos en el mundo mucha gente que daña para favorecerse no son libres son esclavos de su propio pecado Jesucristo dijo todo el que hace pecado es esclavo del pecado pero si el hijo del hombre si Jesucristo los libertare seréis verdaderamente libres que lindo que es poder pensar en esto y decir no yo no no es libre cuando yo hago lo que quiero y vivo de acuerdo a mi criterio y hago lo que se me place y llevo mi cuerpo y mi vida a lo que quiero pero eso es libertad Jesucristo dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre solamente Cristo que es la verdad puede hacerte libre pero tu vida comienza a modificarse para vivir una verdadera libertad y esta libertad implica que las decisiones la tomes vos no es que Dios la toma por vos algunos dicen ¿por qué Dios no hace nada? es porque vos no le permitís que lo haga cuando vos lo llamás a tu vida ¿por qué Dios no me ayuda? pero vos le pediste ayuda vos lo llamaste a tu situación a tu corazón o solamente cuando necesitas la ayuda lo querés pero después cuando vos vas a hacer otra cosa lo despreciás no Dios no es el repasador la servilleta de nadie Dios es soberano Dios es sobre Dios es padre Dios es creador Dios es creador debemos recibirlo a él él respeta nuestra libertad nosotros respetemos a Dios por sobre todas las cosas respetemos al Espíritu Santo y él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia reconozcamos en su palabra al Espíritu Santo si yo desprecio la Biblia si yo no leo la Biblia si yo no pienso la Biblia si yo no estudio la Biblia estoy despreciando la enseñanza que me enseña del Espíritu Santo que me enseña del Padre que me enseña de Jesús entonces una de las primeras cosas que tengo que hacer es tomar contacto con su palabra ¿cómo voy a conocer a alguien? cuando me presentan a alguien lo primero que hacemos es saludarnos decimos el nombre y ahí comenzamos un acercamiento y va profundizándose para ver cómo es cada una de las personas y bueno y eso es una relación de amistad después cuando tenemos compatibilidad y nosotros conocemos al Espíritu Santo a través de la palabra y él se manifiesta algunas personas toman las religiones las reglas y las hacen más fuerte que el Espíritu Santo y dice esto es Dios ven y sujetate a todas estas reglas y vas a tener a Dios Dios no es solamente reglas sin sentir nada ¿eh? es como que te plante a alguien vos tenés que amar a esta persona para siempre que bueno hay países que lo hacen ¿no? pero o vos tenés que hacer esto aceptar esto y esto no, no Dios no es así Dios quiere que nosotros hagamos nos acerquemos a él por voluntad propia y Dios quiere que por voluntad propia nosotros lo llamemos a nuestras vidas como dije antes en otro programa que él dice yo estoy a la puerta y llamo dice Jesús y el que me abre entraré a él y estaré con él y él conmigo no es que él va a venir a irrumpir a pegar una patada a la puerta y entrar debemos invitarlo a vivir y lo que va a ocurrir los cambios y transformaciones a través de la relación con él van a ser siempre nuestra completa libertad pero no son reglas religiosas sino es un sentimiento que lo hacemos por voluntad y con alegría y con felicidad porque nada de lo que Dios nos pide es es malo para nosotros al contrario es bueno y es provechoso hay veces que hay personas que están divididas por las religiones y se matan por las religiones y y mantienen su postura y esto y esto y esto bueno debemos respetar todas las formas de fe pero una vez escuché a un sabio que que dijo la siguiente parábola dice un día se peleaban el sol y la luna porque el sol le decía a la luna que en la tierra las hojas de los árboles eran verdes sin embargo la luna le discutía a muerte que las hojas de los árboles eran árboles eran plateadas también el sol decía que había un gran movimiento en la tierra y ruido por todos lados sin embargo la luna decía que no que había muy poco movimiento y que no había tanto ruido en la tierra como él decía y la discusión se prolongaba por mucho tiempo y cada vez más eufórica hasta que pasó el viento y el viento le dijo si bien los dos tienen parte de razón solamente tienen un punto de vista pero yo el viento recorro la noche y recorro el día cuando el sol alumbra soplo yo cuando la luna alumbra soplo también entonces yo puedo tener la plenitud de lo que ocurre ustedes discuten y discuten por puntos de vista y los dos tienen razón y los dos no tienen la razón completa porque solamente el que está de noche el que está de día puede saberlo es verdad lo que dice el sol cuando él alumbra las hojas se tornan verdes pero cuando alumbra la luna las hojas se tornan plateadas cuando el sol alumbra la gente se levanta para ir a trabajar y hace mucho ruido y bullicio y camina por todos lados los animales la mayoría sale pero cuando alumbra la luna la gente duerme y descansa y por eso ustedes no tienen la verdad completa solamente son puntos de vista y cuántas veces nos mantenemos divididos separados por puntos de vista porque no le damos lugar al espíritu que es el viento el viento es el espíritu santo el que nos puede poner una perspectiva correcta de todo y no solo de parte a veces nos vemos en parte conocemos nada más en parte y hacemos fuerza porque esa es la verdad pero solo es parte de la verdad si nosotros nos pusiéramos en una habitación cada uno parado hacia un punto fijo uno tal vez vería una ventana el otro vería una puerta el otro vería una pared ciega que no tenga nada y en fin cada uno tendría un punto de vista y si nos ponemos a discutir yo veo una puerta no pero yo es una ventana la que hay y en la habitación está la puerta está la ventana está la pared porque son puntos de vista no podemos guiarnos por nuestros puntos de vista el espíritu de Dios tiene que iluminar nuestra mente para ver todo el amor de Dios tiene que darnos las perspectivas correctas de cómo tratar de cómo movernos y de cómo realizarnos sin más peleas sin más divisiones sin más discusiones entre hermanos hay personas que se pelean de la misma familia por pensamientos o puntos de vista dejemos los puntos de vista enriquezcamos unos a otros nos podemos enriquecer contemplando un todo a través del espíritu reconociendo que el espíritu pueda trabajar en nosotros el espíritu tiene la facultad de iluminar nuestra mente pero el espíritu tiene el poder tan grande de transformar y el espíritu tiene el poder para operar milagros y prodigios y maravillas el espíritu de Dios puede hacer transformaciones de personas de familias de comunidades de pueblos de ciudades de países y del mundo entero él tiene el poder cuando se le da el espacio cuando hay reconocimiento por lo tanto no dejemos pasar la oportunidad que Dios nos da de tener un encuentro con el consolador con el paracletos con el que camina a nuestro lado el espíritu está ahí a tu lado esperando tu reacción mira cuan sabio es Dios cuan maravilloso es Dios que no permitió que cada uno interprete a su manera porque muchos agarran la Biblia dicen no esto dice la Biblia vamos a seguir esto y se arman 50.000 religiones pero el apóstol Pedro dijo en una oportunidad que el hermano Pablo escribe epístolas difíciles de entender que solamente con el discernimiento del Espíritu Santo podemos entender porque si alguno agarra humanamente y lee esto va a ser un desastre pero cuando el Espíritu nos ilumina va a ser todo para una misma función no para pelearnos no para parcelarnos no para dividirnos sino para ser uno en Cristo esta es la idea de Dios porque dice Dios mismo que si nosotros no somos uno en él difícilmente podemos mostrar a los demás que somos de Dios podamos mostrar el amor de Dios por lo tanto debemos ser uno en Dios y si pueden hacernos la intención de juzgar de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos decir no este no hace las cosas bien porque no las hace como yo las hago eso es un poco de orgullo pero cuando cuando Dios interviene él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia el Espíritu Santo es indispensable en la iglesia también estableció Dios a través de un mismo espíritu del Espíritu Santo ministerios cinco ministerios para que se desarrollen en el mundo de los cuales todos debemos nutrirnos porque son para edificación y nueve dones y si esos dones trabajan todo lo necesario para la bendición de la iglesia ya lo tenemos entre nosotros pero cuesta tanto reconocer cuesta tanto ver en un hermano a alguien que Dios está ocupando en una determinada área que seguimos y seguimos muchas veces debilitados muchas veces lastimados sin saber que el hermano Dios le dio el antídoto para mi situación Dios le dio la cura o Dios le dio la palabra o Dios le dio el don y no lo sabemos apreciar por eso es necesario abrir el corazón al Espíritu Santo abrirle al viento dejar de ser la luna o el sol de querer brillar nosotros y ver lo que nosotros solamente vemos y dejar que brille Dios el Espíritu Santo sea y que se manifieste de verdad y sol y luna puedan hacer el día completo de 24 horas porque es tan hermoso caminar a la luz de la luna y ver las hojas de los árboles plateadas y es tan hermoso el silencio de la noche estar frente al mar o frente a un río y disfrutar y es tan hermoso cuando alumbra el sol cuando corren los niños cuando los animales los pájaros comienzan a cantar en el amanecer es tan hermoso ver la puesta del sol es tan hermoso todo lo que Dios creó no solamente parte no vivas en parte de la plenitud de Dios vivir la plenitud y vivir la plenitud es vivir en el Espíritu por lo tanto que bueno que es que poder hacer un aporte desde acá y decir busquemos al Espíritu Santo no podemos darnos el lujo de prescindir del Espíritu Santo estar lleno del Espíritu Santo es el patrón de la vida del Nuevo Testamento no se puede vivir sin los frutos del Espíritu por lo tanto debemos nosotros saber que el Espíritu Santo es sumamente necesaria los frutos del Espíritu Santo son los que Dios espera ver en nuestras vidas a diferencia de los dones del Espíritu sus frutos nos dividen entre los creyentes en lugar de ello todos los cristianos deben distinguirse por tener todos los frutos del Espíritu Santo en la forma más sencilla posible la Biblia nos indica que necesitamos al Espíritu Santo para que dé frutos en nuestra vida porque no podemos producir nada santo apartados del Espíritu en nuestro propio interior estamos llenos de toda clase de deseos egocéntricos y egoístas que se oponen a la voluntad de Dios para nuestra vida debemos llamar al Espíritu Santo a tomar control a tomar el volante y decir Señor condúceme Señor guíame Señor dirígeme me rindo a ti me siento en el asiento del acompañante me siento en el asiento de atrás me relajo y disfruto dirige mi vida dirige mis pensamientos y esto va a ser maravilloso darle lugar al Espíritu que te parece si hacemos una oración es necesario ser bautizados en el Espíritu para ser llenos del Espíritu y vivir llenos del Espíritu es la única manera que un cristiano puede estar completo realizado ser efectivo ser útil a Dios no humanamente sino guiados por el Espíritu podemos ensamblar y ser parte de ese engranaje divino no así sueltos sino dentro del propósito de Dios en la Iglesia Padre Señor de los cielos y la tierra gracias porque tu Espíritu Santo tiene el poder tiene la autoridad para sanar para libertar para crear para ordenar para que todo lo que esté mal Señor hacerlo bueno hacerlo deseable hacerlo lindo hacerlo bello en el nombre de Jesús le damos lugar a tu Espíritu y al Espíritu de tu palabra que hoy llegó a nuestras vidas para dejar de ser nosotros nuestro yo nuestro egocentrismo el centro y que vos seas el centro que tu Espíritu hable y no nosotros desde nuestros puntos de vista Señor cuántas veces peleamos por nuestros puntos de vista con nuestro esposo con nuestra esposa con nuestros hijos con nuestros amigos con puntos de vista que llevan a veces al distanciamiento pero Dios danos de tu Espíritu para poder ver de acuerdo a lo que vos ves y para poder sentir de acuerdo a lo que vos sentís y para poder amar de acuerdo a tu amor y no a nuestro amor y en el nombre de Jesús une a las familias une a la sociedad une Señor a las personas sana a los enfermos libra a los oprimidos por el diablo y hacelos libres en el nombre de Jesús lo declaramos hecho Amén qué lindo fue estar y compartir este segmento hermoso esta primera hora del día porque es la primicia para vivir 23 horas a full 23 horas llenas del Espíritu Santo 23 horas de orden 23 horas de maravillas de buenas noticias 23 horas creativas 23 horas donde la imaginación que el Espíritu Santo despierte en vos pueda hacerte tan bendecido para bendecir a otros porque no hay nada más hermoso en la vida que compartir que bendecir y que dar un abrazo gigante de la iglesia bendecidos te esperamos esperamos tu comunicación no te quedes ahí tieso sepas una cosa que decimos siempre que los cristianos somos libres nacemos libres vivimos libres y morimos libres porque no hay cadenas que nos puedan robar la libertad bendecidos vamos a ver aquí vamos a ver 植